Nosotros veníamos trabajando y queríamos comentarte un proyecto que hemos presentado hace pocos días en el Consejo, que está para que se estudie, que es con relación a esta pandemia que nos azota a todo el mundo. Y bueno, la idea es, se está trabajando en un comité de crisis, el representante de nuestro blog es Pablo Ravera. Y bueno, allí se toman las medidas en forma conjunta con el intendente, el profesional de la salud, el director del hospital, bomberos, el comisario. Bueno, y nos pareció oportuno, debido a que se fueron modificando ampliación que tiene de exceptuado para trabajar, oportuno presentar este proyecto que es el uso de barbijo casero, ¿no? Porque vale aclarar que se recomienda el uso de barbijo casero, no el barbijo profesional, que sería utilizado por los agentes de salud. Bueno, y la idea es, como este virus es tan contagioso, la idea es protegernos, más que nada para todos los que circulan en Realicó, y la idea es evitar el contagio mediante el uso de tapabocas o mascarillas caseras, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué aceptación ha tenido este proyecto? Y ahí estamos, está en estudio todavía. La idea es que esperar un poquito, tal vez, para ver si provincia toma también la decisión. Por ejemplo, una novedad que tengo, anoche, ayer a la tarde, se aprobó el General Pico, no el uso obligatorio, como nosotros por ahí queríamos instar acá, sino, digamos, invita a la población a el uso de barbijos caseros, ¿no? Bueno, hay un montón de tutoriales en Internet como para hacerlos, que no necesariamente tienen que ser los comprados en farmacia, poderlos hacer de forma casera, con pañuelos, y, bueno, y todas las recomendaciones que, por ejemplo, para menores de dos años no se puede usar, o personas que tengan alguna discapacidad para quitárselo tampoco. Este, bueno, no sé. Realmente, recién vos hablabas, realmente está bueno lo del casero, porque además está el otro, el quirúrgico es muy difícil de conseguir. Es decir, hemos hablado con farmacéuticos y realmente hasta ellos han tenido que hacerse unos caseros, ¿no? Tal cual. Una que son difíciles de conseguir, hay que limitarlos para el personal de salud, y, bueno, recomiendan que estos barbijos de uso profesional cubren un 99% o un 90%. En cambio, los caseros tienen una chance de un 70%, o sea, que también son importantes. Hasta, bueno, lo han recomendado distintos organismos, por ejemplo, epidio... Ay, no me iba a salir. Bueno, profesionales de la salud que dicen de Oriente, que, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos acá en el occidente es el no uso de barbijo de todas las personas que circulan. Después, distintas provincias del norte ya lo tienen como uso obligatorio. También provincia de Buenos Aires y ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que me parece que es una medida a tomar conveniente. Y para mi gusto, ayer concurrí al supermercado y bastante gente ya lo ha puesto en uso. Esta medida también es importante para estos lugares donde el distanciamiento social, como supermercados, farmacias, hace que circulemos muy cerca de otra persona. Esto también es importante de remarcar, perdóname, José María, La idea es que el barbijo es necesario para el no contagio, pero que tenemos que extremar las medidas de lavado de manos, uso de alcohol en gel, el distanciamiento social, mantener la distancia entre uno y otro. Esto es lo que recomiendo. O sea, no olvidarnos de las otras medidas de seguridad que son las más convenientes. Silvana, con respecto a las medidas que se han venido aplicando, que han sido prácticamente en consonancia con las medidas a nivel nacional, ¿qué opinión te merece? Y sobre todo con un sector en particular, que siempre le preguntamos a los intendentes, a los funcionarios, que tiene que ver con aquellos que se ven afectados por no poder trabajar y que hoy por hoy están demandando tener aunque sea un espacio para poder llevar el pan a su casa, nada más y nada menos. Bien, para decirte, es una línea tan delgada entre priorizar la salud y el trabajo. Y como siempre hemos dicho, el trabajo dignifica y entonces uno se siente bien consiguiendo su propio alimento y manteniendo a su familia o demás, ¿no es cierto? Entonces la idea es ir ampliando de a poco la gente que pueda trabajar, pero se considera que tiene que ser de mucha responsabilidad. Es decir, ver que se amplíe esta salida laboral, pero de a una persona manteniendo esto que yo te digo, la distancia, el cuidado, el lavado de manos, el uso de barbijo, y de a poco ir saliendo de esto, pero tampoco relajarnos, porque este virus nos está dando un respiro, gracias a Dios, venimos bien, pero bueno, no por esto, relajarnos y empezar a circular de forma masiva.